Carismático, hidrocálido, fan de Goku, pero con oscuro pasado y presente. Estas son las 5 cosas que deberías saber del Capi Pérez. El Cruz Azul es lamentablemente su equipo preferido, y decimos lamentablemente porque a pesar de los sacrificios humanos hechos por él mismo, ofreciendo jóvenes, doncellas y virginales a Don Goyo, o haber hablado con el Brujo Mayor e inclusive haberles hecho limpias con Ruda, Pirul, Romero y hasta con plumas de distintas aves, nomás el equipo no funciona. El Capi, o Carlos como es que nos quiere hacer creer que se llama, nunca imaginó que daríamos con su verdadero nombre. Casimiro, Abelardo, Portillo y Barguengoitia nos han mentido todo este tiempo. Proveniente de una familia política Saiyajin acomodada por una parte y de escritores ninja por la otra, al parecer el Capi es un infiltrado político. ¿Por qué mentir, Casimiro? El Capi ha comentado de varios trabajos o oficios por los que ha pasado, pero rascando en su oscuro pasado encontramos que en la primaria se dedicaba al tráfico indiscriminado de tazos, venta de series piratas desde los felinos cósmicos hasta Dragon Ball en formato beta o VHS grabadas de la tele. E inclusive cobraba por poner la misma tabla gimnástica una y otra vez a sus compañeritos, la del Pasito Perrón. Ha declarado que contraerá en upcias dentro de poco, pero al parecer lo hace con un fin bastante claro, reproducirse como conejo, sí, como conejo Pérez y repoblar las fuerzas básicas del cruz azul. Quiere tener más o menos 11 hijos de la alineación inicial más otros 11 en la banca y no olvidemos al cuerpo técnico, lo dejamos en 30. Otro de los planes maquiavélicos de este oscuro personaje son la de conquistar al mundo y comenzará este domingo en punto de las 10.30 de la noche, donde él mismo dice, ya alcanza para nuevas pelucas, un foro decente y hasta box lunch para toda la producción. Todo esto es verdad o mentira, no te quedes con la duda y siga el capi y todas sus notas dentro de Ventaneando de lunes a viernes 4 de la tarde, solo por Azteca 1. Gracias por ver el video.